Así ha amanecido hoy en Logroño tal y como vemos en este timelapse de Meteo Sojuela. El mapa isobárico nos muestra cómo seguimos con altas presiones y estabilidad sobre la península. El bloqueo anticiclónico impide la llegada de frentes y borrascas atlánticas. Hoy miércoles en La Rioja tenemos un día con cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la ribera y sin cambios en el resto, las máximas en ascenso que puede ser notable en la sierra. Vientos del noroeste o variables flojos en general. El jueves en La Rioja esperamos un día con cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso más acusado en las mínimas de la sierra y en las máximas de la ribera. Habrá heladas débiles dispersas en la ibérica y los vientos flojos variables. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!